Trillizos han llegado al hogar de Rubén y María Isabel y aunque inicialmente se hablaba de la llegada de cuatro por el doble embarazo gemelar, tres de ellos sobrevivieron de sus condiciones de nacimiento en la ciudad de Bucaramanga. Amy, Jolinder y Joyner ya están en su casa, una humilde vivienda del barrio 22 de marzo en donde las necesidades apremian. Es una noticia bastante, no lo esperaba, es una noticia que cuando yo llevé a mi esposa al hospital de Bucaramanga, en la primera ecografía que yo hice aquí cuando ella tenía cuatro meses me apareció un solo bebé, entonces la doctora que le hizo la ecografía le dijo que ella sentía latidos, entonces que era como un embarazo raro y lo mandó a hacer otra ecografía donde aparecieron un embarazo gemelar. Cuando ya en los seis meses y algo tirando a siete se me complicó ella y me tuve que llevarla a la ciudad de Bucaramanga. El pediatra cuando salió me preguntó en la sala de espera que quién era el papá de los trillizos y yo no lo esperaba porque yo no contaba con tres y la enfermera volvía otra vez y preguntaba el papá de los trillizos, el papá de los trillizos y yo cuando ella sacó un papel, ¿Quién es el acompañante de María Isabel Alvarino? Yo le dije yo señorita, venga que usted es el papá de los trillizos y pues queda uno bastante como tres. Tres niños más de 10, 8 y 3 años hacen parte del núcleo familiar en donde esperaban solo un bebé y meses después tres integrantes más sorprenden con su llegada. Los niños están consumiendo mucho, un tarro le está durando prácticamente casi dos días, no le dura porque cada dos horas hay que darle pañitos, eso es lo que me tiene a mí bastante, por eso pido la ayuda de ustedes para ver qué posibilidades hay de su corazón bueno de ayudarme, ya que estoy pasando por una necesidad muy, muy berraca. Yo soy conductor, soy conductor, trabajé en cocheferes y ahorita no cuento con un trabajo, he enviado hojas de vida a muchas partes de empresas de la cual todavía no me han llamado de ninguna, pero entonces me toca trabajar como mototaxistas que le he llamado. Ayudas en ropa para bebé, leche, pañales, entre otras necesidades básicas requiere esta familia, en donde el jefe de hogar se dedica al trabajo informal en motocicleta, mientras la madre debe cuidar a sus seis hijos.